¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos por las calles de la Ciudad de México, en las cuales esta persona, cuyo nombre no diremos para no revelar su identidad, se ofreció a formar parte de esta entrevista para la implementación de consideraciones en la protección de los datos personales de los menores de edad a través de Internet. ¿Cómo se encuentra hoy, señor? Muy bien, gracias. ¿Sabía usted que uno de cada tres usuarios de Internet son menores de edad? Completamente no, pero sí sé que hay menores de edad. ¿Considera usted que hay riesgos por el uso del Internet de los menores de edad? Sí, muy altos. ¿Por qué muy altos? Ah, pues, hay mucho, pues, malandrín en lo que son todo lo del Internet queriendo gozar de allá, más allá de lo que son los niños y los adultos también. ¿Usted tiene hijos? Este, sí. ¿Qué edad tienen sus hijos? Tengo una nena de 12 años y un caballerito de 11. ¿Sus hijos tienen dispositivos electrónicos? Este, sí. ¿Ambos tienen dispositivos electrónicos? Así es. ¿Y sus hijos, considera usted que pasan mucho tiempo en Internet? Adecuadamente, sí. Ciertos tiempos. ¿Y consideraría usted que sus hijos podrían pasar tiempo solos en Internet sin su supervisión? Este, sí. A veces sí. Ahora, ¿usted considera que podrían correr riesgo sus hijos mientras pasen tiempo solos en Internet? Sí, hasta que estén acompañados pueden correr riesgo. Yo, yo, es lo que, lo que podría decir. ¿Estaría usted más confiado si sus hijos tuvieran la opción de establecer un canal de comunicación entre las páginas o sitios web de Internet que traten los datos personales de sus hijos y usted, en el cual usted pudiera estar enterado de ciertos aspectos del tratamiento de la información de sus hijos a través de Internet? ¿En el aspecto más fácil, que me reportaran a mí la situación de mi hijo en cuestión del Internet? Sí, la situación de los datos personales de sus hijos respecto de su uso de Internet. Ah, ok. Sí. Sí, sería algo bastante bien. ¿Por qué cree que esto sería bueno? Ah, porque sabría dónde están, qué se están metiendo, qué tipo de cosas, qué autorizaciones están aceptando ellos. Entonces, ¿usted diría que si tuviera esta opción su hijo de poder remitirle a usted ser comunicado para velar por sus intereses en Internet, se sentiría usted más confiado y más tranquilo, ¿cierto? Sobre el uso de Internet de sus hijos menores de edad. Ah, sí, no, pues mucho más. Entonces, pasando a otros temas, otra propuesta que estamos planeando implementar es que los responsables del tratamiento de los datos personales de los menores de edad, como podrían ser los de sus hijos, implementen canales de comunicación entre los menores de edad y unidades de la policía como la policía cibernética, para efectos de que muchas veces los menores de edad tienen problemas relacionados con su información a través de Internet, por los usos que estos hagan de diversos sitios web, pero por el miedo a las represalias o regaños que puedan sufrir de sus padres, deciden no contarles sus problemas. Entonces, ¿se sentiría usted más tranquilo si sus hijos contaran con la oportunidad de poder acudir a la policía cibernética cuando tuvieran un problema y no quisieran contárselos a ustedes? Sí, porque pues como niños nosotros hemos pasado por ahí y sabemos que pues no le vas a decir a tu mamá, oye papá, mamá, me dijeron esta grosería o me dijeron esto, me enseñaron esto, y en cambio así pues pueden hacer pues una, me quiero imaginar que una denuncia o reportar hacia las autoridades cibernéticas, entonces sería algo más tranquilo para nosotros como padres y yo creo que hasta como ellos como niños. Ahora, como últimas preguntas, ¿usted conoce qué es la policía cibernética? Eh, a rasgos grandes no, solamente sé que pues puede reportar y hasta ahí. ¿Ha hecho del conocimiento de sus hijos que la policía cibernética pueda apoyarlos en Internet? Este, no. ¿Cree usted que sus hijos sí recurrirían a la policía cibernética en caso de que tuvieran un problema en Internet? Este, sí. Sí, hay confianza con uno, pero cuando son ese tipo de cosas les da miedo reportárnoslo, entonces podrían acudir directamente con lo que es la policía cibernética en vez de con nosotros, si obviamente la misma policía cibernética me quiero imaginar que meta un reporte hacia nosotros, entonces sería más tranquilidad y que fuera de facilidad. Perfecto. Entonces sí se sentiría más tranquilo que pudiera participar la policía y que sus hijos pudieran recurrir a la policía como parte de los, que pudieran recurrir a la policía ante los peligros que pudieran llegar a sufrir por Internet, ¿cierto? Sí. ¿Cree usted que los responsables del tratamiento de los datos personales de los titulares a través de medios digitales, como lo sería el Internet, toman las medidas necesarias para proteger los datos personales de menores de edad que se puedan encontrar inmersos en la web? Este no, sinceramente no, porque a un niño lo puedes engañar rápido con un juego y que para que pases rápido tienes que dar ok y realmente pues la información se filtra, no sabes qué es, no lees, uno mismo a veces tampoco lo lee, nada más por rapidez, entonces pues no, sinceramente no creo que haya una seguridad al 100% de lo que son las páginas en Internet o el Internet como tal. Entonces sí considero que se deberían de tomar medidas adicionales para proteger los intereses de los menores de edad a través de Internet, ¿cierto? Sí. Sí, efectivamente sí sería algo muy bueno y eficaz para todos y tranquilidad para todos. ¿Quiere añadir algún comentario adicional? Yo creo que pues lo que me está, ahora sí que la encuesta que me estás haciendo es muy importante y esperemos, y pues sí se pudiera hacer eso porque nos entraría una tranquilidad a nosotros como padres el saber que si no tienen la confianza el hijo de decirnos papá tal persona me está acosando, tal persona me está haciendo daño, tal persona le mandé por accidente cierta información que no tenía y no tienen la confianza con el padre, pueden hacerlo contra la policía cibernética o a favor de la policía cibernética para poderlo reportar y que ellos estén bien, al igual que al estar ellos bien nosotros como padres estamos bien. Ese sería un comentario que podría, pues podría pedir o podría decir que estaría perfecto. Señor, muchísimas gracias por prestarse para responder las preguntas de esta entrevista. Como podrán observar se ha estado grabando al suelo a propósito para que no se pueda identificar ni a la persona que está haciendo entrevista ni al entrevistador. Y bueno, solo para agradecerle las amables atenciones que ha tenido en esta entrevista y sobre todo agradecerle por tan buenas respuestas. Gracias. No, gracias a ustedes y bonito día.